¡Suscríbete al canal! Ya la primera se la llevó él con Sniper La segunda me la llevé yo con la Cuda Y esta tercera va a ser con un escopete En este caso con la Arbus Así que vamos por el desempate chavos Y vamos a ver cómo nos va ¡Venga de ahí! ¡Sin! Eso fue Hitmarker, la neta Jaladas, ok Este muchacho te lleva a uno ¿Otra vez? Ok Vamos, uno, uno, uno Eso fue Hitmarker Ok, show Uh, what the fuck Ok Vamos, dos contra dos Ok Tres, dos Venga, 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 venga Hay que confiarnos mucho Ok Cuatro, dos ¿Por dónde estarás muchachote? ¿Por dónde estarás? Venga, 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 venga Ok Me empieza a agarrar la onda Esta, esta piche arma Ok Uh, ¿a uno? Ni A uno Ok ¿Qué? Oh ¿Qué pedo? Ok Cinco, cuatro ¿Qué? Oh ¿Cómo es posible que con un tiro? Tres hack, güey Tres hack No mames Es neta Nos dio la vuelta, chavos Nos dio la vuelta Ok Ok Ok, ok, ok Ok Ya descubrí tu estrategia Ya descubrí su truco de fregoso Ya supe más bien el pedo Ok Venga, venga, venga 9-6 9-6 Uf, 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 uf 9-6 ¿Qué pedo? Venga, venga, venga Nos faltan cinco, chavos Nos faltan cinco Aquí la llevamos, aquí la llevamos, aquí la llevamos Venga, venga Ok Venga, venga Si se puede, si se puede Ok, si se puede, chavos Venga Venga What What Vámonos, vámonos, vámonos Que aquí espantan Venga Nos quedan dos más, chavos Dos más Y Nos llevamos una deliciosa victoria Eso me sonó a comercial de cerveza Pero no Venga, 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 venga 13-9 Ese fregoso se resiste Se resiste Ok Una, chavos Y nos llevamos este One versus one O uno contra uno Tiene que morir de una forma muy, 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 muy épica Uh, eres mío, eres mío Nunca hubo ninguna duda Ahí está, chavos Nuestro uno versus uno contra fregoso Fue un rival complicado Tengo que aceptarlo Fregoso Pero, pues, ahí está, chavos Espero que les haya gustado este Uno contra uno Y, pues, acá está De testigo Está de juez Este Nuestro buen amigo Cover Así que O Brandon Pero Espero que les haya gustado este Uno contra uno, chavos Fue muy complicado Pero Pues creo que se puso interesante Se puso bueno Voy a tratar de ver la manera En cómo Cómo hacer que se escuche La voz de En este caso El contrincanto En este caso Este Fregoso De Brandon O igual Quien quiera El uno contra uno Es bienvenido No Este, nada más Dejen en los comentarios Si quieren uno versus uno Y nos aventamos uno ¿Por qué no? Este, pero Voy a ver la manera En cómo configurar Todo esto, chavos Para que se escuche la voz Yo qué más quisiera Que 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 se escuchara Pero Ni modo No, no, no se puede Pero Pero bueno Sale Espero que les haya gustado mucho Este video Espero que les haya gustado Este mucho Este uno contra uno Y Qué rico se siente ganar Espero que les haya gustado mucho Este video Espero que les haya gustado mucho Estos Estos capítulos Estos videos Y si fue así No olviden dejar sus likes Comentario Qué opinan de De esta Como que ya está empezando A hacer una serie Ya está empezando a hacer esto Muy locochón Pero bueno Dejen en los comentarios Qué les parece Y Nos vemos a la próxima Chavos Nos vemos hasta el próximo video Hasta el próximo gameplay Cuídense mucho Nos vemos hasta la próxima Bye